¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Fernando de la Academia de Hostinger y en este vídeo veremos cómo solucionar el error La conexión no es privada Empecemos por entender el error, la conexión no es privada en sí mismo. Hoy en día, todos los sitios web de buena reputación utilizan el protocolo de HTTPS encriptado como forma de conectarse a tu navegador. Aunque esto pueda parecer súper técnico, lo que realmente necesitas saber es que este protocolo de HTTPS utiliza un certificado SSL para garantizar que tu conexión con el sitio web es completamente privada. Esto se hace encriptando tus datos para que nadie pueda interceptar tu conexión y robar tu información sensible, como por ejemplo las contraseñas y datos bancarios. Si un navegador detecta que hay un problema con el certificado SSL que utiliza el sitio web, aparecerá el error de tu conexión no es privada, para así informarte del que el sitio web no es seguro. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, hay múltiples soluciones que podemos probar, así que vamos con el primer método. A veces, el error de tu conexión no es privada, es solo un problema temporal y lo único que tienes que hacer es actualizar la página. Si eso no ayuda, el siguiente paso que te recomiendo es borrar la caché de tu navegador. En Google Chrome puedes hacerlo haciendo clic en los tres puntos de la esquina superior derecha. Selecciona Configuración. Dirígete a Privacidad y Seguridad. Hacemos clic en Borrar datos de navegación, pero asegúrate de marcar las tres casillas y que en el menú desplegable ponga Desde siempre. Por último, haremos clic en Borrar datos. Comprueba ahora si la página web está funcionando. Si el error sigue ahí, te recomendaría que apruebas a utilizar otro navegador diferente. Otro de los métodos más efectivos para solucionar este problema es reiniciar el ordenador y desactivar temporalmente el software antivirus que estés utilizando. Parece un cliché, pero déjame decirte que realmente es efectivo. También es importante que te asegures de que las fechas y la hora de tu sistema están configuradas correctamente. Para ello, únicamente fíjate en el reloj del ordenador y comprueba que esté correcto. De no ser así, ponlo en hora y prueba de nuevo, ya que eso podría provocar que también aparezca el error de tu conexión no es privada. Otra solución que puedes probar es utilizar un servidor DNS diferente en tu ordenador. Te recomiendo que pruebes con el DNS público de Kloffler. Puedes encontrar una guía práctica sobre cómo configurarlo en tu sistema operativo en la descripción de abajo. Aún así, te voy a explicar cómo hacerlo en Windows. Pulsa las teclas de Windows más R. En el cuadro de diálogo que se abre, debes escribir Control Panel en inglés. Se abrirá una nueva ventana en la que debes hacer clic en la opción de Redes e Internet. Posteriormente, selecciona la opción de Centro de Redes. Una vez dentro, nos fijamos en el menú de nuestra izquierda para hacer clic en Cambiar a configuración del adaptador. Aquí veremos todas nuestras conexiones. En este caso, haz clic derecho en la que estés usando y selecciona Propiedades. En la lista que nos aparece, busca el que pone IPv4. Suele ser de los primeros. Abajo de la ventana, veremos una casilla que indica usar servidores DNS, junto a unos campos de texto. Ahí es donde tendremos que poner los servidores DNS. En caso que tengamos algunos, bórralos y colócalos de Kloffler, que son 111 y 1001. Si después de realizar todos estos pasos, el mensaje de error sigue apareciendo, es muy posible entonces que el error esté originado en la parte de la configuración del sitio web. Sabiendo esto, puedes evitar el mensaje de Google Chrome haciendo clic en avanzado y accediendo al sitio web seguido de la URL del mismo. Aunque es posible acceder al sitio web de esta manera, no se deben introducir contraseñas ni información sensible del sitio web, ya que la conexión no es segura. Si conoces al dueño del sitio web, ahora sería un buen momento para ponerte en contacto con él por correo electrónico o directamente por redes sociales para informarle del problema de su página web. Si eres el webmaster del sitio web, puedes solucionar este problema reinstalando el certificado SSL. Si tu página web está alojada en Hostinger, puedes hacerlo accediendo a tu plan de alojamiento abriendo el panel de SSL. Para ello, abre el panel de control de Hostinger y busca la opción de SSL en la parte superior del menú. Si tienes un SSL activo en tu página web, dale a administrar para poder desactivarlo. Posteriormente, únicamente debes instalarlo como harías de costumbre. En caso de que con este método el error no se solucione, también tienes la opción de ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente con este y cualquier problema. Estarán encantados de poder ayudarte. Y bueno, estos son los métodos más comunes para poder solucionar el error de la conexión no es privada. Me gustaría recordarte que si estás pensando en crear una página web en WordPress, Hostinger es tu mejor opción. Al contar con servidores Lightspeed, que harán que tu página web vaya más rápida. Contamos con soporte en español las 24 horas del día, todos los días del año, via chat. Y además, por ver este vídeo, usa el cupón AH10 en el carrito de compra para ahorrarte hasta un 10% de descuento, más un dominio gratuito el primer año en los planes de 12 meses o más. Si este vídeo te ha resultado útil, haz clic en el botón de me gusta para que otros usuarios lo encuentren también. Y suscríbete al canal para que te lleguen notificaciones de nuevos vídeos. Te deseo mucha suerte y hasta la próxima.